Sí, hoy mismo por parte del Gobierno de la Generalitat se pedirán explicaciones al Gobierno del Estado español por lo que hace referencia al seguimiento a que fue sometido al presidente Orra el pasado 10 de noviembre y en este sentido también desde el conseller de Interior, hoy por carta misma, se dirigirá al ministro Marlaska para pedirle explicaciones de este seguimiento.